Saludos a todos los amantes de los perros y bienvenidos nuevamente a tu perro hoy. En esta ocasión, les traemos un vídeo especial que aborda un tema fundamental para la convivencia con nuestros adorados peludos amigos, como enseñar a un perro a quedarse solo en casa. La comodidad y el bienestar de nuestros perros son prioridades, así que hoy exploraremos este tema a fondo. Comencemos. La incapacidad de un perro para quedarse solo en casa sin mostrar ansiedad o comportamientos destructivos puede ser un problema desafiante para muchos dueños de mascotas. Varios factores pueden contribuir a esta dificultad y es fundamental comprender las causas subyacentes para abordar el problema de manera efectiva. Ansiedad por separación. La ansiedad por separación es una causa común. Algunos perros se preocupan cuando se quedan solos, ya que están acostumbrados a la compañía constante de sus dueños. Esto puede manifestarse a través de ladridos excesivos, gemidos o incluso comportamientos destructivos. Falta de entrenamiento. Algunos perros simplemente no han sido entrenados para quedarse solos. Pueden haber pasado la mayor parte de su tiempo en compañía de sus dueños y no han tenido la oportunidad de acostumbrarse gradualmente a estar solos. Cambios en la rutina. Los perros son criaturas de hábitos. Cambios en la rutina, como horarios de trabajo irregulares o mudanzas, pueden generar estrés y ansiedad en los perros, ya que no saben qué esperar. Falta de enriquecimiento. Un ambiente enriquecedor es esencial para mantener a los perros mental y físicamente ocupados. La falta de juguetes, estimulación mental y ejercicio puede llevar a que un perro se aburrá y ansíe la presencia de su dueño. Experiencias previas traumáticas. Algunos perros pueden haber tenido experiencias negativas al quedarse solos en el pasado, como accidentes o situaciones de alto estrés, lo que puede hacer que teman repetir la experiencia. Problemas médicos. A veces problemas médicos, como infecciones urinarias o dolores físicos, pueden hacer que un perro se sienta incómodo cuando está solo, lo que lleva a comportamientos no deseados. Falta de socialización. Los perros que no han sido adecuadamente socializados pueden tener más dificultades para adaptarse a nuevas situaciones, como estar solos en casa. Para abordar estos problemas, es esencial identificar la causa subyacente. Trabajar con un adiestrador de perros o un especialista en comportamiento canino puede ser beneficioso para desarrollar un plan de entrenamiento específico. El uso de técnicas de modificación de comportamiento, junto con la paciencia y la consistencia, puede ayudar a los perros a aprender a quedarse solos de manera más tranquila y segura. Cada perro es único y es importante adaptar el enfoque a las necesidades individuales de la mascota para garantizar su bienestar y comodidad al quedarse solo en casa. Consejos para que tu perro se quede en casa sin problemas. Un entorno adecuado es clave para el éxito de este proceso. Asegúrate de que el espacio donde dejarás a tu perro sea cómodo y seguro. Además de su cama, considera añadir mantas o almohadas para mayor comodidad. Asegúrate de que tenga acceso a agua fresca y, si es necesario, utiliza una puerta de seguridad o un corral para limitar su acceso a ciertas áreas de la casa. El entrenamiento es gradual y requiere paciencia. Comienza dejando a tu perro solo por periodos breves, quizás solo unos minutos. Luego, ve aumentando gradualmente el tiempo que pasa solo. La consistencia es fundamental. Mantén horarios regulares y evita hacer una gran despedida al salir o una gran bienvenida al regresar, para ayudar a que tu perro se acostumbre a la rutina. Para mantener a tu perro entretenido y prevenir la ansiedad por separación, proporciona juguetes interactivos y actividades estimulantes. Los rompecabezas para perros, los juguetes rellenos de comida o los juegos de olfateo son excelentes opciones. También puedes dejar la radio encendida con música suave o un programa de televisión para que el ambiente se sienta menos solitario. Recompensa a tu perro cuando se comporte bien durante el tiempo en solitario. El refuerzo positivo como caricias, premios o palabras de elogio, fortalecerá su buen comportamiento. Esto le dará una razón adicional para sentirse tranquilo y relajado en tu ausencia. Evita castigar a tu perro por mal comportamiento una vez que regreses, ya que esto puede generar más ansiedad. Algunos problemas comunes incluyen ladridos excesivos o la destrucción de objetos. Si tu perro ladra mucho, es importante abordar el entrenamiento de obediencia y enseñarle comandos como quieto. Si tiende a masticar objetos, asegúrate de retirar cualquier artículo peligroso y proporcionar alternativas seguras, como huesos de masticar o juguetes resistentes. En resumen, enseñar a tu perro a quedarse solo en casa es esencial para su bienestar y tranquilidad, así como para la convivencia armoniosa en tu hogar. Siguiendo estos pasos y siendo paciente y consistente, lograrás que tu perro se sienta cómodo en tu ausencia y evitarás problemas de comportamiento. Recuerda que cada perro es único, por lo que es importante adaptar el entrenamiento a las necesidades individuales de tu mascota. En muchos casos, los propietarios de perros pueden ser un factor clave en los problemas de ansiedad por separación y la incapacidad de sus mascotas para quedarse solas en casa de manera tranquila. Si bien no se trata de culpar a los dueños, es importante reconocer que nuestras acciones y decisiones pueden influir en el comportamiento de nuestros peludos amigos. Falta de entrenamiento adecuado. Uno de los errores comunes es la falta de entrenamiento adecuado desde una edad temprana. Al consentir a los cachorros y permitirles estar constantemente junto a nosotros, es posible que no se les haya enseñado gradualmente a estar solos, lo que puede llevar a la ansiedad por separación en el futuro. Dependencia emocional. A veces, los dueños pueden fomentar una dependencia emocional excesiva de sus perros, lo que hace que los animales se sientan inseguros cuando no están presentes. Mimar en exceso, la sobreprotección y la falta de límites pueden contribuir a esta dependencia. Cambios en la rutina. Los cambios repentinos en la rutina de un perro pueden ser perturbadores. Horarios de trabajo irregulares, largas ausencias y falta de estructura pueden generar estrés en el perro. Los propietarios deben ser conscientes de cómo sus propias rutinas afectan a sus mascotas. Falta de socialización. No socializar adecuadamente a un perro puede hacer que sea menos adaptable a nuevas situaciones, incluyendo quedarse solo. Una socialización deficiente puede contribuir a la ansiedad y al comportamiento no deseado. Falta de enriquecimiento. La falta de estimulación mental y física puede ser responsabilidad del propietario. Si un perro se aburre durante su tiempo a solas, puede recurrir a comportamientos destructivos como una forma de entretenerse. Reacciones inadecuadas a la ansiedad por separación. Algunos dueños pueden no abordar adecuadamente la ansiedad por separación de sus perros. Castigar al perro por comportamientos no deseados cuando se regresa a casa puede empeorar la situación y aumentar la ansiedad. Falta de entrenamiento en obediencia y autocontrol. La falta de entrenamiento en obediencia y autocontrol puede hacer que un perro sea más propenso a comportamientos no deseados cuando se queda solo. Los dueños deben trabajar en el desarrollo de estas habilidades. Es importante recordar que los perros son criaturas sensibles que pueden reflejar la forma en que los tratamos y educamos. Como propietarios responsables, es nuestra responsabilidad proporcionarles las herramientas y el ambiente adecuados para que se sientan seguros y cómodos al quedarse solos en casa. El entrenamiento, la socialización y la creación de una rutina estable son aspectos clave para ayudar a los perros a superar la ansiedad por separación y a aprender a quedarse solos de manera positiva y tranquila. Gracias por unirte a nosotros en Tu Perro Hoy. Esperamos que este vídeo haya sido de gran utilidad para ti y tu querido compañero de cuatro patas. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más consejos sobre cuidado canino. Hasta la próxima y que tú y tu perro disfruten de una convivencia armoniosa y feliz. Gracias por ver el video. ¡Gracias!